hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar en medio de la plataforma para saludarlo a cada uno de ustedes en nombre del equipo de práctica test esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes y ahora vamos a revisar el libro del nuevo conductor profesional es el que nos corresponde los días martes y miércoles a las 6 de la tarde en vivo y en directo siendo las 6 de la tarde vamos a dar comienzo a la clase de hoy donde tenemos un punto muy pero muy importante donde estamos viendo los aspectos psicológicos y psicofísicos del conductor relacionados con la conducción por supuesto es por eso que cuando vamos a solicitar nuestra licencia de conducir independiente para qué clase ya sea clase b o clase profesional o alguna de ellas necesitan las personas que nos fiscalizan controlar nuestro nuestras actitudes controlar nuestra manera de conducir revisar toda la parte médica y por supuesto después que una de las más difícil el examen teórico que es donde vamos a dar los profesionales 20 preguntas de un examen y los clases b 35 preguntas de un examen entonces de acuerdo a ella nos orienta el libro el nuevo conductor para que podamos estudiar de buena forma hoy día estamos en los aspectos psicológicos del conductor en el aspecto psicológico parte el capítulo número 2 del libro el nuevo conductor con la seguridad vial y ésta conlleva a que los conductores tenemos capacidades para conducir y de ahí proviene la seguridad con las capacidades que nosotros tengamos muchos muchos expertos le llaman a estas capacidades los sentidos del ser humano como el tacto el oído la vista etcétera entonces podemos comprender de acuerdo a lo que nos dice el escritor del libro nuevo conductor que la vista es la más importante porque tenemos un 85% de ocupación en la conducción de la recogida de información y desde ahí nuestro mando comando cerebral envía las señales para que nuestras extremidades hagan el trabajo psicomotor y podamos conducir de mejor forma cierto pero dentro de estas capacidades hay factores que van a intervenir negativamente en la conducción y eso es lo que llamamos hoy día nosotros en la página 117 del libro nuevo conductor donde existen muchos factores voy a compartir la pantalla y vamos a ir revisando paso a paso el tema de hoy aprovechamos de saludar a paulo díaz que se va conectando con nosotros esta tarde comentarle de que hoy estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional comparto pantalla con cada uno de ustedes recordar que el chat se encuentra habilitado para los alumnos que están directamente con cada uno de nosotros ya si vemos nuestro aparato tecnológico aparece la página 117 del libro nuevo conductor ahí la estoy marcando al lado derecho central donde aparecen estos factores que pueden intervenir y distraen la atención del conductor dice que hay factores relacionados con el conductor que lo distraen como la fatiga y lo vimos a la semana pasada el sueño el estrés la ansiedad la depresión el consumo de alcohol y características propias y características propias de cada persona y una serie de conductas por parte del conductor que favorecen la distracción recuerde que el artículo 108 de la ley nos indica que tenemos que estar atento a las condiciones de tránsito en todo momento manipular el aparato musical también nos distrae el navegador el gps o simplemente el teléfono celular que hoy día ya no es teléfono es un computador que tenemos en nuestras manos buscar la dirección correcta de alguna calle o algún comercio conversar o discutir con un pasajero para los conductores profesionales comer beber fumar mientras se conduce expulsar inclusive un insecto o para los que fuman un cigarrillo desde el interior del vehículo etcétera si esto ocurre dice el libro nuevo conductor lo mejor es detener el vehículo y continuar después hay factores también que no están relacionados directamente con el conductor sino que son factores externos como por ejemplo la monotonía en la conducción se ve mucho cuando uno conduce de noche y por ende puede ocupar a lo mejor las rutas que van a lo largo de nuestro país norte y sur y en estas hay una monotonía en la conducción hay situaciones de tránsitos muy complejas también son factores externos que perjudican al conductor y lo distraen escasa luz ambiental o estímulos poco visibles que no se perciben adecuadamente jornadas de trabajo prolongadas vamos a uno de los factores que es importantísimo que si bien es cierto dice la ley que no nos deberían cursar una infracción por fumar en el interior del vehículo pero sí pero sí pueden cursar una infracción por no estar atento a las condiciones del tránsito y esto puede conllevar o puede nacer de alguien que prende un cigarrillo porque recuerde prender un cigarrillo se puede demorar un segundo y en la conducción un segundo es pero fatal puede ser relacionado según la velocidad que vaya conduciendo el conductor si va conduciendo a 90 kilómetros por hora lo más probable que en ese segundo de prender el cigarrillo se desplace 27 metros recuerde que la reacción del conductor se mide en un segundo y al medirla en un segundo tenemos que multiplicar la velocidad por 3 y dividirla por 100 en este caso ¿cómo se hace? se toma el primer número de la velocidad y se multiplica por 3 es más simple y nos da 27 metros entonces en 27 metros que usted se demora un segundo en prender el cigarrillo eso puede conllevar a un siniestro de tránsito vamos a ver qué nos indica el libro al nuevo conductor referente a fumar dice está demostrado que los conductores que fuman mientras conducen se ven implicados en el doble de los siniestros de tránsito que los que no lo hacen los efectos que pueden tener sobre el conductor son posibilidad de distracción y pérdida de la maniobrabilidad por ejemplo al encender un cigarrillo y sacarlo incluso de la cajetilla etc utiliza una de las manos y genera problemas de visión a causa del humo tiene disminución de la capacidad de concentración debido al aumento del monóxido de carbono en la sangre o sea cuando va fumando la persona los médicos dan la autorización de hablar estas cosas que tienen disminución de la capacidad de la concentración se presentan enfermedades las personas fumadoras tienen más posibilidad de tener problemas médicos fumar mientras se conduce no está prohibido pero no es aconsejable lo mismo que estábamos conversando se da cuenta el uso del teléfono celular aquí llegamos a algo que preguntan muchos hoy en día cómo ha cambiado la ley si realmente la legislación de tránsito es la misma de antes o han cambiado algunos decretos déjeme decirle que el año 2022 al año 2023 y 2024 ya han cambiado varias normativas de tránsito referente al uso del aparato tecnológico que le llamamos nosotros celular hablar por teléfono mientras se conduce es una de las conductas que puede provocar más distracciones en el conductor y no solamente hablan algunos sino que también hay algunos conductores que son más arriesgado en esto este riesgo irresponsable de escribir por whatsapp se ha demostrado que aunque se hable por teléfono con un sistema de manos libres la posibilidad de sufrir un siniestro también aumenta ya que la tensión disminuye en gran medida cuando la llamada supera el minuto y medio y aquí estamos hablando de lo reglamentario hablar con manos libres está dentro del reglamento de autorización pero si habla más de un minuto y medio lo que le está diciendo el relator y el escritor del libro el nuevo conductor que está demostrado que la tensión en la conducción va a disminuir ¿qué es lo que puede provocar el teléfono celular? mayor posibilidad de distracción y además puede aumentar en el caso de marcar un número enviar un mensaje o buscarlo cuando está sonando el teléfono tiene dificultad para mantener la velocidad y la trayectoria adecuada porque no sincroniza bien problemas con la conducción del vehículo tanto si se necesita una mano para maniobrarlo como para continuar hablando como se sujetara del hombro recuerde que sujetar del hombro también es hoy día una falta infracción grave y también puede ser un delito recomendaciones para utilizar el teléfono celular con seguridad no utilizarlo mientras se conduce lo mejor es llevarlo apagado o silenciado y lo utiliza después que haya estacionado el vehículo si es necesario llamar o recibir una llamada lo mejor es salirse de la vía cumpliendo las normas de detención y estacionamiento recuerde la norma de detención es para tomar o dejar un pasajero y la norma de estacionamiento es cuando me extiendo mayor del tiempo de tomar o dejar un pasajero entonces cuando cumplo estas normas ahí podría recién tomar el aparato tecnológico pero ojo ¿por qué me quiero referir a esto? porque hoy día en la detención ya no se puede tomar el aparato tecnológico solamente cuando el conductor está estacionado también se debe prestar especial atención a otros conductores o peatones que estén hablando por el celular ya que no van a estar atentos a las condiciones del tránsito que le rodea el siniestro de tránsito más frecuente cuando se habla por teléfono es la pérdida del control del vehículo ¿ya? vamos a hablar del navegador de la misma forma que dice aunque los navegadores pueden ser de gran ayuda para la conducción también puede ser ocasión de distracción al conductor para utilizar un navegador de forma segura se debe usar un soporte adecuado evitando que se pueda caer o mover se coloca en el sitio correcto que no impida la visión y que no obligue a apartar la vista de la conducción para consultarlo y nunca cerca del erva no debe manipularse durante la marcha esto es lo que nos habla hoy día el decreto 22 el juicio del conductor debe prevalecer sobre las indicaciones del navegador se puede utilizar como controlador de velocidad aunque debe prevalecer la información de la velocidad que lleva usted en el velocímetro de su vehículo ahí tenemos un navegador se utiliza bastante poco con los vehículos nuevos este navegador ya que hoy en día los vehículos traen un navegador incorporado o CarPlay y otro tipo de sistemas tecnológicos que traen los vehículos ya vamos en la página 117 antes de pasar a la página 118 vamos a ver un decreto que tenemos del diario oficial del lunes 14 de marzo del año 2022 para que ustedes lo tengan claro no es que esto haya nacido el lunes 14 de marzo del año 2022 sino que es una modificación al reglamento y a las resoluciones de orden general de las normas relacionadas con el ministerio de transporte se modifica el decreto supremo número 22 que está relacionado con los aparatos tecnológicos entonces que dice en Santiago 26 de octubre 2021 se presenta esta propuesta y se modifica el decreto 22 donde nos vamos a llevar inmediatamente a cabo en el artículo 2 que dice en virtud de la modificación a la ley de tránsito introducida por el artículo único de la ley 21.377 citada en vistos se ha elevado a infracción gravísima en la ley de tránsito el conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico digital que no venga incorporado de fábrica en él excepto si la acción se realiza a través de un sistema manos libres conforme a las especificaciones que determina el reglamento ¿qué es lo que quiere decir acá? para que usted me entienda se puede solamente utilizar un mano libre pero estos manos libres como los que estoy ocupando en estos momentos o aquellos manos libres que vengan directamente de la fabricación del automóvil no podemos no podemos poner un mano libre apoyado en la solapa o apoyarlo con la cabeza con la oreja no no podemos apoyarlo ni aunque usted se ponga el teléfono en el hombro no se puede hoy día usted no puede tocar el aparato tecnológico eso es lo que nos indica el decreto supremo 22 del año 2006 modificado el año 2022 vamos con el artículo 19 que fue modificado y acá le puede quedar con mayor claridad dice para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 199 número 5 del decreto de la fuerza de la ley número 1 dice que el ministerio de transporte y telecomunicaciones ha refundido esta coordinación de la ley de tránsito que incluirá toda acción que signifique una manipulación ¿qué significa manipulación? esto es operar con una o ambas manos un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico digital en contravención dispuesto en el presente artículo cuando se haya iniciado la conducción del vehículo lo anterior incluye el caso de encontrarse un conductor con el vehículo detenido ¿se da cuenta? o sea usted podría decir no si estoy detenido en un semáforo en rojo y la verdad que ahora no se puede si está detenido en un semáforo en rojo en un pare en un sea el paso en un paso peatonal antes de pasar el paso peatonal usted no puede ocupar el aparato tecnológico sino pare luz roja con el fin de desplazarse en la vía para estos efectos se entenderá por sistema manos libres ¿qué sistema están autorizados como manos libres? dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico digital aquel que permite al conductor utilizar su dispositivo o artefacto posibilitando que ambas manos se mantengan en el volante del vehículo o posibilitando mantener libre ambas manos si el vehículo no cuenta con un volante en cualquier otro caso sin descuidar la conducción del vehículo se permite el uso de dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico digital que colabore o guíe la conducción siempre que su uso no vulnere lo dispuesto en los artículos anteriores además los dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico digital deberán portarse en un lugar que impida su desplazamiento durante la marcha ¿ya? en un lugar que impida su desplazamiento durante la marcha o su proyección en caso de siniestro la ubicación de estos dispositivos o artefactos deberá ser tal que no obstaculice la visión del panel de instrumentos del vehículo ni la visión directa del conductor no se entenderá por sistemas manos libres ojo aquí está para dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital aquellos tales como estos no son estos no son manos libres para que lo entiendan bien después me puede cursar una infracción y me dicen no el profesor me dijo esto y esto otro estos no se entienden como manos libres cualquier sistema de sujeción de estos a la altura del oído del conductor que lo tenga que sujetar aquellos que para su uso requieran que el conductor los sostenga con el hombro contra su cabeza o con otras partes del cuerpo tales como sujetos sobre las piernas o en la muñeca no se puede aquellos que el conductor deba manipular con una o ambas manos no se puede manipular ya sea sostener una conversación enviar mensajerías o audios o utilizar aplicaciones en dichos dispositivos o artefacto queda clarito cierto aprovechamos de saludar a Cristian Isabel Rivera Jaime Liliana Toledo y Paulo Díaz por ahí está Liliana de nuevo al parecer el 11 cierto que presentamos el día 11 presentamos me parece ya quedamos clarito entonces con lo que respecta al teléfono celular y a los manos libres vamos ahora a ver un videito relacionado con el celular cuando conduzcas no utilices el celular ese es el tema que vamos a ver ahora en el video grace let's do this baby girl say goodbye to the gang sorry guys say goodbye to the gang sorry guys stupid hey do you want me to pick anything up you know what I'll leave Mazzoni's out I don't care mommy I forgot my crystal bracelet it's okay sweetheart it'll still be there when we get back everyone loves the picture I posted of you yes ok ok oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una de las prácticas le indica que tienen que mirar el celular A ver qué es lo que puede pasar Los obligan Y si cada año ciertas personas mueren al volante La mayoría de las víctimas son mayores de 35 años ¿Cómo convencemos a los jóvenes? Y además un cuarto de pan Una escuela de conducto Atención Hola Hola Vamos a hacer lo mismo de antes pero una cosa más Vas a hacer el recorrido igual que antes Con un detalle, un cambio Vas sapeando Lo que hacer es intentar contestarlo mientras estamos haciendo esta misma vuelta A la vez que intentamos dar la vuelta bien De manera correcta Están pensando ser más benevolentes a la hora de conducir y chatear Ahora vamos a preparar el móvil Saca el móvil Para allá Venga, vamos 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 Tiene que hacer esto así Sí Hazlo como sea Pero tienes que contestar Por ahí No lo has visto No lo has visto No lo has visto Es como si me dices Antes no había ningún niño cruzando Y por eso no he parado Es que estás pendiente de otra cosa Es que estás pendiente de otra cosa Ya lo haces mal y te vas a encontrar igual Pero has visto la diferencia ¡Qué cara! Pero es complicado Pues me parece un error Me parece que va a haber una cantidad de accidentes Pues yo creo que esto debería estar súper prohibido Ahora mismo es que no sé ni lo que estoy haciendo Estoy yendo pues a lo loco Ya Se dieron cuenta estimados amigos Que no es llegar y conducir chateando ni mirando el celular Es por eso que le doy harto énfasis al decreto supremo número 22 del año 2006 Que fue modificado el año 2022 En el mes de abril Para que cada uno de nosotros No toque el aparato tecnológico cuando conduce Eso aquí va a llevar a una falta gravísima Y lamentablemente si está en un siniestro de tránsito Puede ser hasta un delito Así que Vamos ahora a ir con el libro del nuevo conductor Para revisar A ver a ver ¿Dónde lo tenemos? Libro nuevo conductor profesional Acá Para revisar que vamos en la página 118 Ya llegando a la página 119 Donde vamos a comenzar con la alimentación del conductor Hay que establecer horarios, etcétera Vamos con la plataforma Veníamos fumar El uso del teléfono celular Recomendaciones Navegador Y la alimentación Acá vamos La alimentación está destinada a reponer los nutrientes que el organismo necesita Y a proporcionar la energía para realizar las funciones básicas del cuerpo Y el desarrollo de las actividades humanas Para ello Para conseguirlo Para conseguirlo Es necesario Tanto la variedad en la alimentación Como las cantidades adecuadas Recuerde que Le puede dar fatiga Si no se alimenta bien Como también El exceso de alimentación puede causar Somnolencia Sueño O cansancio Para el mejor aprovechamiento de los alimentos ingeridos Es conveniente Seguir pautas O hábitos saludables Puntos importantes de la alimentación Usted nos dirá Oiga, profe, nos está explicando usted cómo debemos alimentarlo Mire, la verdad que este es el libro Nuevo Conductor Donde nos conlleva a los factores que pueden intervenir Ya Las capacidades del conductor Por eso tengo que tener mucho cuidado con lo que alimento Puntos importantes Establecer horarios y rutinas para la comida No saltarse ninguna de estas Deben ser a lo menos cuatro diarias y no abundantes Es lo que nos explican los doctores La mayoría de las veces El mayor aporte energético se debe realizar por la mañana Procurar que la alimentación sea variada Comer despacio Y masticar bien Aquí nos llega mucho De los cuales comemos rápido Mientras se come Hay que evitar Poner excesiva atención en distracciones Como la televisión La lectura La lectura Etcétera Y para qué decir el celular hoy día Usted se ha fijado Cuando comen las familias Hoy día están todos con el celular y nadie comparte Ese es otro tema aparte de convivencia La alimentación está directamente relacionada con la conducción Si no está Si no Si esta no es la adecuada ¿Qué es lo que puede suceder? Favorece la aparición de fatiga o somnolencia Con la consecuente disminución de la capacidad de reacción O sea, disminuye la reacción del conductor ¿Cierto? Diminuye la capacidad, no el tiempo Disminuye la capacidad de reaccionar Reacciona más lento Pero se demora más Producir pérdida de concentración Lo que va a provocar la aparición de distracciones Producir irritabilidad Lo que va a favorecer La adopción de un estilo de conducción más agresivo ¿Qué es lo que se debe procurar ingerir? O sea, comer ¿Qué debo comer? Comidas ligeras Sopas y caldo Verduras Y frutas Arroz Pasta Papas o legumbres Pescado Y carnes a la plancha Con poca grasa Jugos naturales O agua ¿Qué debo evitar? Todo lo que dice evitar es lo que nos gusta a nosotros, pues chiquillos Frituras Platos muy condimentados, grasos o con salsas Platos acompañados de alimentos excesivamente grasos de origen animal Como el tocino, longaniza, etc. Bebidas Excesivamente azucaradas o gasificadas Cuidado con las bebidas energéticas ¿Por qué da cuidado en la conducción? Porque en un momento le van a hacer efecto Pero cuando termine ese efecto Va a venir la duplicidad Que le llaman el defecto rebote La duplicidad del cansancio Tomar café en exceso Eso debemos evitar Bebidas con leche caliente Si se conduce de noche Todo tipo de bebida alcohólica Lógico Tolerancia cero La repostería industrial Y con exceso de azúcares Comidas abundantes Para realizar periodos largos de conducción Es conveniente no hacerlo con el estómago vacío Siendo recomendable programar paradas Para poder alimentarse correctamente Comer menos, pero con mayor frecuencia Ojo, esta es una pregunta posible de examen Atención con esta ¿Ya? Liliana siempre le gusta anotar esta pregunta y respuesta Dice Recomendable programar paradas para poder alimentarse correctamente Aquí está Comer menos, pero con mayor frecuencia Hay que evitar el consumo de azúcar o de alimentos o bebidas muy azucaradas Ya que al comienzo se experimenta una mejoría y aporte de energía Pero posteriormente, una vez metabolizado el organismo Se produce una bajada drástica Es mejor Es mejor Tomar azúcares en forma de hidratos de carbono Complejos como Cereales, arroz, pan y papas En vez de bebidas azucaradas Ahí tenemos lo que es alimentación Era bien cortito Se dan cuenta Saludamos a Gina que se va conectando con nosotros Ahí nos saluda en el chat Buenas tardes Gina Que estén muy bien Estamos viendo Parte del celular Parte del celular Que no podemos Tocar el celular cuando Cuando vamos en la conducción Aparatos tecnológicos Buena alimentación Qué más nos aparecía Fumar Para los que fuman Procurar no fumar En la conducción Estamos viendo todos los elementos Que nos van a perjudicar Las capacidades en la conducción Para que vayas poniéndote al día Gina Liliana nos dice Hola profe, me gusta anotar Lo que puedan preguntar en la prueba Exactamente Ya Me parece que el día 11 de julio Tiene que la clase No había dicho Liliana Los demás No nos han comentado sobre su Cuando tienen que presentar La importancia de la imagen Para todos los conductores profesionales Si bien es cierto Los conductores clase B Cuando postulan a una profesional Después de haber cumplido Los dos años de experiencia Con su documento Entonces Postulan por una mejor remuneración O una licencia profesional Y buscan empleo Al buscar empleo Por supuesto que tiene que estar Este punto importante La importancia de la imagen ¿Pero de qué imagen? No necesariamente la imagen del conductor Sino que la imagen de la marca Mire, veamos lo que nos dice Libro nuevo conductor Esto aparece por acá también Mire ¿Dónde está? Por acá Ah, y después vienen los riesgos laborales Ya Muy bien Vamos a la imagen Las empresas Las empresas A través de la imagen De la marca que ofrecen Pretenden generar en el cliente La expectativa De una empresa Seria De una empresa Fiable Competente Y con capacidad Para prestar Un muy buen servicio La calidad Es el mejor soporte De una marca En una empresa De transporte El conductor Es una de las figuras claves En la defensa De esta imagen O de esta marca Al ser él Quien está En permanente Contacto con Para los conductores Clase A1 A2 y A3 Pasajeros Clientes Cargadores O descargadores Para clase A4 y A5 Siendo un reflejo Durante la prestación Del servicio De la calidad De la empresa Que se han Propuesto Alcanzar La imagen Debe cuidarse En especial En las instalaciones Como hablando En los lugares Específicos Ubicación Oficinas Vehículos Y aquí es donde Entramos nosotros En los sistemas De comunicación Y en la información Durante la ejecución De los procesos La del personal En contacto Con los clientes Como el Concentro O la atención Simplemente De un mesón O gente Que atiende Directamente a los clientes Para los procesamientos De seguridad En el transporte Por carretera Cada vez se potencia Más la imagen Del conductor Como exponente Visible de la empresa A través de la cual Se dan muestras De verdadero profesionalismo Dedicación Y competencia Por ello Toda persona Relacionada Con los usuarios Del servicio Debe Y aquí vamos a tener Un momentito Se ha fijado Hoy día Que se ocupa bastante En las carreteras A los vehículos No necesariamente Vehículos Profesionales También clase B Se ocupa bastante Que se pone Una información En el vehículo En donde dice Si conduzco bien O si conduzco mal Por favor Llame a tal teléfono O escriba Al siguiente correo electrónico Se dan cuenta ¿Por qué? Porque hoy día La imagen La imagen No tan solo Del conductor Sino que de la marca El servicio Que está prestando Tiene que quedar Muy alto Referente A la publicidad O al cliente Entonces Toda persona Relacionada Con los usuarios Del servicio Debe Proyectar Una imagen Personal Pulcra Y seria Mostrar Una actitud Positiva Hacia las personas Buena disposición Cortesía Amabilidad Y educación Realizar El trabajo Encomendado Con profesionalismo Y seguridad Transmitiendo A los usuarios Confianza Y credibilidad El conductor Y el personal De la empresa En general Contribuyen a ofrecer Una buena imagen De la empresa A través de su aspecto Aspecto personal A través de su lenguaje Empleado Y su nivel De educación Si bien El uniforme No es Un elemento Fundamental Muchas empresas De transporte Lo están implementando Como refuerzo A la imagen De la marca De la misma forma Que un uniforme Bien llevado Provoca un efecto Positivo Si este Se lleva De mala manera El efecto negativo También es seguro Tanto si la empresa Exige uniforme O no Se debe Vestir Siempre De forma Correcta Y limpia Y evitar Ir Sin camisa Miren lo que nos Recomiendan Con prendas Sostentosas O con Imágenes Provocativas O Sueces Sucias Es lo que está Indicando acá Esto como que Uno se recuerda Cuando Uno tenía Una cierta edad De juventud Y los papás Y los abuelitos Ahí les decían Mira Ponte camisa Va a venir Una entrevista Ponte corbata No sé si se acuerdan Hoy día no se ocupa Mucho eso Es otro tipo A lo mejor De vestimenta La que se ocupa Para el trabajo Pero antiguamente Nos decían Ponte camisa Ponte corbata Lo mejor posible Pelo corto Etcétera 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 Cristian Por acá Nos visita En el chat Nos dice En otras palabras El conductor Es el representante Legal de la marca Empresa Para lo cual Trabaja Exactamente Gracias por tus comentarios Y esta Excelente Acotación Cristian Actitudes Del conductor Si bien es cierto Nos van a preguntar Esto en los exámenes Posibles preguntas Del examen Clase profesional Como también Sirve Como recomendación Para cada uno De nosotros Respetar Los horarios Dar muestras De respeto Con el medio ambiente Desconectando El motor Cuando no sea necesario Y evitando tirar Residuos De cualquier tipo Mantener el vehículo En buen estado Qué importante Limpieza y conservación Limpieza Chiqueño Evitar Verter Críticas Públicas Sobre su propia Empresa O la empresa Del cliente Salvo a las personas Apropiadas A quien tenga Que hacerle el reclamo Y estén Designadas Para solucionar El problema No se descargue Con personas Que son el cliente Porque lo más probable Es que hable mal De la imagen Y también Habla mal De sí mismo Frente a situaciones No esperadas Con el cliente Pasajero Solicitar ayuda Al responsable De la empresa Hacer una conducción Segura Racional Y respetuosa Con el resto De los usuarios Evitar adoptar Medidas y soluciones Que son competencia De otros Pero hay que actuar Como mediadores Entre el cliente Y el pasajero Con dificultades Y los responsables De la empresa En el transporte Que lo requiera Manipular la mercancía Y equipaje Con sumo cuidado Evitando provocar Daños en los embalajes Y a los envases Y al contenido Demostrar Predisposición En el cumplimiento De las diferentes tareas Del trabajo Relativas a Documentaciones Respeto por los tiempos De conducción Y descanso Comprobaciones Y mantenimientos Del vehículo Procedimiento De las operaciones De carga Y descarga Entrega Y recepción De la mercancía Protocolos De seguridad Y nociones Sobre la buena Comunicación Relativas Relativas Circunstancias Es una conclusión De educación El trato cortés La educación Y la paciencia Son aliados De las buenas Relaciones Con los pasajeros Clientes Y otras empresas Como la Expedidora Y receptora De la carga También es muy importante Que se sigan Los procedimientos Y las normas De seguridad Establecidas Si se conduce O si se produjese Alguna situación Anómala El conductor Debe ponerse En contacto Con el responsable Correspondiente De su empresa En todo caso Se deben evitar Situaciones de conflicto Con los pasajeros Y clientes Es importante Siempre Escuchar Sin interrumpir Sus peticiones Y reclamos Y si corresponde Remitirlas A la jefatura La asertividad Es una estrategia O estilo de comunicación En la que la persona Que lo emplea No agrede Ni se somete A la voluntad De otras personas Sino más bien Defiende Las convicciones Y derechos Sin lesionar A alguien Ni herir Ni perjudicar Pretende evitar Una buena comunicación Exaltada Cargada De intensidad De culpa De rabia O de ansiedad La comunicación Asertiva Incide también En el lenguaje No verbal Incluyendo Postura corporal Gestos Y adesmanes Hoy día La gente cuando se enoja Hace mucho gesto Expresión facial Inclusive El tono De voz ¿Ya? Hasta ahí vamos A llegar Con lo que Trata La lectura Nuevo conductor Relacionada Con la página Aproximada O 119 ¿Cierto? O 120 Que quedamos hoy día ¿Dónde vamos a ir ahora? Vamos a hacer Un examen Por supuesto Estamos en El temario De los aspectos Psicológicos Del conductor El cual Hemos terminado El tema Número 7 Ya mañana Pasamos al tema Número 8 Pero tenemos Que hacer el ejercicio Para ver si Realmente Si realmente Estamos bien Con el aprendizaje Número 1 Para todos ustedes Aprovechar de saludar A nuestros Amigos Que están conectados Directamente A los que están conectados También con código usuario Con algunos Sistemas numéricos Pero tenemos en pantalla A Cristian A Gina Isabel Rivera A Jaime Villarroel A Liliana Toledo Y a Pablo Díaz El tiempo De reacción Del conductor Es siempre El mismo Letra A Si Letra B No Cristian nos dice Que no Ya Se asegura De que no ¿Qué más dicen Los demás? Isabel dice B No Liliana Dice que no Vamos a revisar Efectivamente No es El mismo Tiempo Siempre Del conductor Siempre varía Inclusive varía De una otra persona Y también Varía Nosotros mismos Dos La fatiga Influye En la capacidad De conducción Porque genera Una disminución D Letra A Disminuye El tiempo De reacción De un conductor Ante eventos Inesperados Letra B Disminuye El tiempo Que tarda El chofer En percibir Estímulos Ambientales Letra B Disminuye La capacidad De concentración Y atención Del conductor ¿Cuál será? A ver Letra A B O C Liliana Nos dice Que es la letra C Liliana Va con un 92% O 95% De aprobación Así que Va muy bien Deberíamos Hacerle caso Vamos a ver Si está Lo correcto Cristian Dice La letra A El tiempo De reacción De un Chofer O conductor Ante eventos Inesperados Gina Dice Letra C La capacidad De concentración Vamos a ver Que nos dice La respuesta La correcta Es la letra C Claro Porque habla Disminución De capacidad No disminución De tiempo No es más rápido Sino que Su capacidad Ya Es lo que Disminuye La alimentación Está directamente Relacionada Con la conducción Ya que si Esta no es La adecuada Para Puede producir ¿Qué puede producir Si la alimentación No es la adecuada? Pérdida de Concentración Somnolencia Todas las mencionadas Irritabilidad Gina Cristian Liliana Todos con la letra C Vamos Isabel Esperamos Paulo Número 4 ¿En qué se basa El principio De la confianza? Se basa En que cada uno Haga lo que quiera Se basa En que no hay Que confiar En ningún usuario La vía Se basa En que los demás Van a cumplir Con las normas De tránsito A ver ¿En cuál se basa? En la A La B O la C Gina nos dice La letra C De la misma forma Liliana Y Cristian En eso se basa El principio De la confianza En que los demás Conductores Van a cumplir Con la norma De tránsito 5 Las fallas humanas Son culpables De la mayoría De las caídas Letra A Isabel Rivera Letra A Cristian Letra A Gina Correcto Vamos con la número 6 Uno de los efectos Que provoca La fatiga En la conducción Es Letra A Dificultad Para mantener La atención En la conducción Letra B Aumento De la capacidad Para tomar decisiones Letra C Aumento De la concentración A ver Que nos dice Letra A Gina Nuevamente Dificultad Para mantener La atención En la conducción Cristian De la misma forma Quien más se atreve A ver Vamos Isabel Letra A Dificultad Para mantener La atención En la conducción Tiene toda la razón Vamos con la número 7 ¿Qué otros elementos O sustancias Pueden perjudicar Su capacidad Para conducir En forma Similar al alcohol Una taza de café Pueden perjudicar Su capacidad Para conducir En forma similar Al alcohol Determinados medicamentos Una taza de té Las bebidas Las bebidas Las bebidas Gaseosas Cristian nos dice Determinados medicamentos De la misma forma Gina y Liliana Efectivamente Hay medicamentos Que son perjudiciales En la capacidad Para conducir Número 8 De las siguientes Características ¿Cuál de ellas Corresponde A un mal conductor? A Conducir a la defensiva B Poseer un alto grado De conocimiento De la normativa Del tránsito C Conducir Permanentemente Apurado D Ser amable Y considerado Con todos los usuarios De las vías Liliana nos dice Letra C Gina Letra C Usuario interno Letra C Código usuario Letra C Isabel Rivera Letra C Cristian Letra C Correcto Conducir Permanentemente Apurado Vamos con la 9 Es correcto Conducir Muy cerca Del volante Si Letra A Por mayor Seguridad B Si Porque tiene Los mandos Más cerca C No Por la incomodidad Que provoca Y la dificultad De movimiento Y fatiga Que puede provocar Cristian Nos dice Letra C Liliana Letra C Gina Letra B B dice Gina Si Porque tiene Los mandos Más cerca Vamos con la Letra C Correcta Es correcto Conducir Muy cerca Del volante No Pues no es correcto Tengo que Saber Estirar Mis brazos Que queden Estirados No conducir Cerca Del volante Número 10 En qué rango De edades Se percibe Con mayor Intensidad Los efectos Del alcohol A Menores De 18 años Y mayores De 65 B Todas las personas Se ven afectadas De la misma forma C Entre 18 Y 40 45 grados Dice Eliseo Ayayay Liliana Letra A Cristian Letra A Liliana Letra A Paulo Letra B Paulo ¿Qué pasa? Letra A Es la correcta ¿Cuál es el rango De edades Que se persigue Con mayor intensidad Los efectos Del alcohol? ¿A quién afecta Más? A los menores De 18 años Y mayores De 65 Grábense eso Número 11 La fatiga Influye en la capacidad De conducción ¿Por qué? Letra A Porque produce Pérdida de la sensación De la velocidad Porque produce Cancioso físico Y psíquico Todas las mencionadas Letra C Porque produce Una disminución De la tensión O del estado De alerta De la capacidad De concentración Y de la percepción De los estímulos Facilitando La distracción Todo Letra C ¿Cierto? Fácil Letra C Doce Al conducir Con frecuencia Nos vemos Enfrentados A situaciones Complejas Que son provocadas Por otros conductores Si estas situaciones Nos descontrolan Y actuamos Con agresividad La consecuencia Las consecuencias Pueden ser Catastróficas Y demuestran De parte nuestra Que somos Capaces 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 De mantener El orden La vía Importante Porque hacemos Valer nuestros derechos Sé inmaduro Si no tenemos Autocontrol Liliana Y Cristian Letra C Internos Letra C Gina Letra C Número 13 ¿Cuál de las siguientes Consideran Necesario utilizar Medidas de seguridad? ¿Cómo ponerse El cinturón? C Tienen un buen Conocimiento De sí mismo Y no Sobreestiman Las habilidades Sus habilidades Liliana Liliana nos dice Que Ella cree Que la letra B Cristian Letra B Gina Letra B Interno Los usuarios Letra B Correcto Vamos con la 14 Están bien Otro de los efectos Del alcohol En el organismo Es Que la visión Periférica Aumenta Que la visión Periférica Disminuye Que la visión Directa Aumenta Otro de los efectos Del alcohol En el organismo ¿Cuál es? Que la visión Periférica Aumente O disminuya O la directa Aumenta Letra B Nos dice Gina Cristian Paulo Díaz Liliana Y es La correcta Vamos con la 15 Ya nos quedan pocas El modo Como percibimos Una situación Depende Entre otros Factores De nuestras Experiencias Anteriores Interés Expectativas Y necesidades En este contexto ¿Cuál de las siguientes Afirmaciones Es falsa? Busque la falsa Varios conductores Que ven lo mismo Perciben las situaciones De tránsito También del mismo modo B Los conductores Ven principalmente Aquello que les interesa En un momento Y lo que esperan ver C Un conductor Que siente apremio Por falta de tiempo Puede subestimar Los riesgos De la alta velocidad D También a los conductores Experimentados A veces Les pasan Inadvertidas Informaciones Importantes Gina Ya no responde Cree que la letra A Es la falsa Varios conductores Que ven el mismo Que ven lo mismo Perciben las situaciones De tránsito También del mismo mundo Gina Nos dice letra A A ver ¿Quién más? B Cristian Cristian dice la B Gina no Dice Los conductores Ven principalmente Aquello que les interesa En un momento Y lo que esperan ver Pablo también Se inclina Por la letra A Cristian por la B Y Gina por la B Ay, ay, ay Están pero Tienen que decidirse A ver Gina ahora es B Pablo Es A Cristian es B Vean bien El modo Cómo percibimos Una situación De qué depende De experiencias anteriores Interés Expectativa En este contexto De la situación De qué dependa ¿Cuál es falsa? ¿Cuál es falsa? Los conductores Ven principalmente Aquello que les interesa En un momento Y lo que esperan ver Incorrecta la respuesta Está bien Está bien Díaz Pablo Muy bien Varios conductores Que ven lo mismo Perciben las situaciones De tránsito También del mismo modo No Todos los conductores Las perciben De formas diferentes Y de ello Hay que tener Mucho cuidado Veamos Mire lo que nos dice El libro El nuevo conductor Varios conductores Que ven lo mismo Perciben las situaciones De tránsito De diferente modo Examen de CONACEP Adaptado a una identidad Y conocimiento Número 16 El mayor riesgo De conducir Habiendo consumido drogas Está dado por el hecho De que todas ellas Actúan sobre Las piernas El corazón O el cerebro El mayor riesgo De conducir Habiendo consumido drogas Está dado por el hecho De que todas ellas Actúan sobre Las piernas El corazón El cerebro Ah, no oía la pregunta No oía la respuesta Ya Gina Letra C El cerebro Liliana El cerebro Isabel Cerebro Pablo Pablo Díaz Cerebro Cristian Solo escucho Dice Bueno, ese debe ser Un problema De Gina Debe ser un problema De internet Porque acá yo tengo Un retorno Que está saliendo Todo perfecto Al aire Número Número 17 Arrojar una alcoholemia Entre 05 y 08 Gramos de alcohol Por litro En la sangre El riesgo El riesgo El riesgo de sufrir Un accidente Es Cinco veces Más que si no hubiera Bebido Dos veces O diez veces Gina dice Que cinco Liliana también Dice cinco Cristian Dice diez Recuerde Si arroja una alcoholemia Entre 05 y 08 ¿Ya? Que eso vendría siendo El riesgo De sufrir un accidente Es A, B o C Letra A Cristian dice La C En la letra A Cinco veces Más que si no hubiera Bebido ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes Situaciones no tiene Relación con la aparición De la fatiga? Vea cuál No tiene relación Con la fatiga Cortos periodos De conducción Y de muy poco tráfico Circular con condiciones Climáticas adversas Conducir por una vía Con el pavimento En mal estado Circular por una vía Con mucho tráfico Liliana nos dice Que es la letra A Cortos periodos De conducción Y de muy poco Tráfico ¿Quién más? A ver Paulo Díaz Cristian nos dice La letra A Cristian También letra A Vamos a revisar Correcta Ya nos quedan Solamente dos La información Llega al conductor Desde su entorno Y desde su mismo cuerpo Materia Pero más que pasada En la recogida De la información Se ven implicados Los sentidos ¿Se acuerda Cuáles son los sentidos? ¿Cierto? Marque las afirmaciones Incorrectas ¿Cuál es incorrecta? Letra A El olfato puede Indicar alguna avería En el sistema De frenado Olof neumático Letra B El tacto Interviene Cuando se sienten Vibraciones derivadas Del estado Del pavimento Y de las condiciones Ambientales Por ejemplo El viento lateral Mira Liliana Ya dijo la C Aquí la vamos a leer Liliana Cristian De la misma forma La vista Es el sentido Que tiene menos importancia Puesto que es el que más participa En la recogida de información Más del 0,5% Letra D El oído interviene En el propio proceso De conducir Revoluciones del motor Para cambiar la marcha Vehículos de emergencia Que se aproximan Vehículos a alta velocidad Etcétera El oído es fundamental Para el empleo De las señales acústicas Tanto Del propio vehículo En señalizadores Como de otros usuarios Bueno Todo responde La letra C Pensando que Esta es la letra Que dice Una afirmación Falsa ¿Cierto? Y efectivamente Falsa Porque es el 85% Y más Y es el sentido Que tiene Más importancia No menos importancia Entonces La correcta La letra C Última Un conductor Al encontrar Un imprevisto En su conducción ¿Alrededor de cuántos segundos Transcurrirá En reaccionar Para frenar? Letra A Dice Un segundo En reaccionar Para frenar Eso nos dice Gina, Liliana Y Cristian Letra B 10 segundos En reaccionar Para frenar Letra C 0,3 segundos En reaccionar Para frenar Y efectivamente Ustedes han apuntado A la correcta Bien Isabel Alcanzamos a llegar Letra A Correcta Un segundo De reacción Y en ese segundo Usted se desplaza De acuerdo A Según la velocidad Que vaya Al conductor Pregunta capciosa Para los que están hoy día En ese segundo Que está hablando Acá De reacción ¿Quién se desplaza más? ¿Un camión cargado O un vehículo liviano? A ver Vamos Liliana ¿Quién se desplaza más En ese segundo De reacción? ¿Un camión cargado O un vehículo liviano? Los dos iguales Dice Liliana A ver ¿Quién se desplaza más? En el segundo De reacción ¿Un camión cargado O un vehículo liviano? Vamos Cristian Gina Isabel Paulo Jaime Vamos A ver ¿Qué nos dicen? Gina dice Igual Cristian Letra A Un camión cargado Cree ¿Quién se desplaza más En el segundo De la reacción? ¿Un camión cargado O un vehículo liviano? Gina dice Un camión A ver ¿Qué nos falta? Cristian Nos dice igual Isabel ¿Qué piensa Isabel? ¿Qué piensa Pablo? ¿Quién se desplazará más En ese segundo Reacción? ¿Un camión cargado O un vehículo liviano? Pablo Díaz Dice Depende de la velocidad Que circule cada uno La misma velocidad La misma velocidad La misma velocidad Liliano nos dice No importa la carga Es el conductor Que reacciona Ustedes mismos Se van respondiendo ¿Se dan cuenta? Y es lo correcto La reacción Corresponde Al conductor No corresponde Al vehículo ¿Ya? Los vehículos Se van a desplazar En la misma trayectoria Y velocidad A la cual vienen Porque todavía No participa Recuerde que La reacción Del conductor Es Desde que Percibe el peligro Saca el pie Del acelerador Y presiona el freno Todavía no frena ¿Ya? Así que Muchas gracias Estimados amigos Por su participación Dejo de presentar Para poder despedirme De cada uno de ustedes En especial A los que les toca Dar el examen Prontamente Así que A prepararse muy bien Para seguir Practicando Y nos estamos Reencontrando mañana Para seguir viendo El tema que Nos corresponde Del libro Nuevo Conductor Profesional Un abrazo gigante Nos estamos Reencontrando Que tengan Un muy buen descanso Gracias por su participación Cristian, Gina, Isabel, Liliana Pablo, Jaime Código de usuario Que tenemos acá Numéricos A todos ustedes En nombre del equipo De práctica TES Un cariñoso saludo Chau chau Que tengan Un muy buen descanso Cuídense Chau 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 Cristian Que estén bien Nos vemos Muchas gracias Por su participación Gracias Pablo Buen nombre Pablo Pablo Díaz Buen nombre Chau 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 chau